Un saludo cordial para todos nuestros seguidores y aquí están nuestros titulares. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Estados Unidos alista nuevo paquete de ayuda militar para Kiev aumentando las tensiones con Moscú. Y seguirá apoyando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa. El presidente Biden informó al presidente Zelensky que Estados Unidos está proporcionando un nuevo paquete de asistencia de seguridad de 625 millones de dólares. Elon Musk enciende las redes con propuesta para acabar con el conflicto entre rusos y ucranianos. Además lanzó vaticinio que no cayó nada bien en el gobierno de Ucrania. El presidente Biden advierte a Rusia de duras consecuencias si utiliza armas nucleares en Ucrania. El presidente Biden advirtió a Putin de las graves consecuencias que enfrentaría por parte de Estados Unidos y la OTAN si lo hiciera. Sigue la polémica por las declaraciones del exdirector de la CIA David Petrao referente a la respuesta que debería dar Estados Unidos en caso de que Rusia opte por el uso de armas nucleares en Ucrania. Solo para dar una hipótesis responderíamos liderando un esfuerzo de la OTAN colectivo que eliminaría cada fuerza convencional rusa que podamos ver e identificar en el campo de batalla en Ucrania y también en Crimea y cada barco en el mar negro. Por su parte Rusia también establece su lineamiento sobre en qué momento se ajustaría el uso de estas mismas por parte de la federación en voz de Dmitry Peskov. Aquí están sus declaraciones. Rusia ya tiene reclutados más de 200.000 combatientes que están siendo entrenados para ir al campo de batalla según lo ha dado a conocer en las últimas horas el ministro de la Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. Más de 200.000 personas fueron reclutadas por el ejército ruso en las últimas dos semanas. La cifra fue brindada el martes por el ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Ucrania reporta la captura de nuevos territorios que estaban en control de los rusos. Hoy ha continuado la ofensiva de nuestro ejército y de todos nuestros defensores. Han liberado nuevas localidades en varias regiones, pero los duros combates continúan en muchas zonas del frente. Nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia sobre la operación militar en Ucrania. Pyongyang metió susto a Japón con misil balístico que voló sobre este país que ha respondido en las últimas horas junto con Estados Unidos con ejercicios militares. Medios chinos advierten que la adhesión de Ucrania a la OTAN podría dar inicio a una tercera guerra mundial. Los invitamos a que se queden con el contexto de las noticias en este nuevo video para hoy aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia y con sus minutos. Aquí está toda la información noticiosa. Noticias de hoy. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos y bienvenidos a la información. Se sigue moviendo mucho el tema en Ucrania. Se agravaba mucho más las tensiones entre Rusia y Estados Unidos por el bombeo de armas a Ucrania. Se está hablando. Mucha atención, amigos. Se está hablando en medios internacionales y a través de informaciones de medios de Davos de un nuevo paquete de ayuda que va a entregar el gobierno de Joe Biden al ejército de Ucrania. Y dentro de esta misma entrega está la entrega de los HIMARS MLRS y un gran lote de vehículos blindados internacional Max Pro. Según había Punto Pro. Atentos porque así lo está informando también la cadena internacional de noticias Reuters. Estamos hablando de la entrega de equipos de este nivel con cuatro lanzadores. Y el monto de la ayuda total estaría rondando aproximadamente los 625 millones de dólares. Y seguirá apoyando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa. El presidente Biden informó al presidente Zelensky que Estados Unidos está proporcionando un nuevo paquete de asistencia de seguridad de 625 millones de dólares. Se habla de cuatro lanzadores, más de 50 vehículos blindados que serán entregados en las próximas horas a Ucrania y esto hace temer que se recruezca aún más las tensiones entre Moscú y Washington a pesar de las amenazas por parte del Kremlin para que evite Occidente enviar más armas modernas porque esto, según el Kremlin, convertiría directamente a Occidente en parte del conflicto con Rusia, según lo ha expresado en varias ocasiones funcionarios del gobierno eslavo. Ojo a esta noticia que está entregando el fundador de la empresa Tesla y ustedes lo conocen, estamos hablando del multimillonario Elon Musk que ha escrito recientemente en su cuenta de Twitter, realizó una encuesta y esto pues ha revolucionado las redes con su propuesta para acabar con el conflicto entre Rusia y Ucrania pero ha causado más revuelo el vaticinio que ha hecho que de no ponerle un freno a la delicada situación allí en el estado de Ucrania, según Hispán TV, Musk ha vaticinado el fracaso de las fuerzas de Zelensky en el caso hipotético de una guerra total y frontal contra el país eslavo y está haciendo un llamado a que se apoye a las iniciativas de paz. Elon Musk analiza y lanza el siguiente vaticinio, muchísima atención, advierte que la movilización de las fuerzas de Rusia, que ya es parcial, pero será total en caso de que Crimea corra peligro y agregó que si esto sucediera serían devastadoras las pérdidas en ambos lados. Rusia tiene tres veces más población que Ucrania, por lo que una victoria de Ucrania en una guerra total es poco probable, dice Elon Musk. Si os preocupa la gente de Ucrania, buscad la paz, adujo el magnate de la tecnología. Las estimaciones que hizo Elon Musk se han producido después de que también propusiera en la misma jornada un plan para ponerle fin al conflicto en Ucrania, que dice celebrar de nuevo los referendos de adhesión en las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, pero bajo la supervisión de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, reconocer plenamente a Crimea como parte de Rusia para así garantizar el suministro ininterrumpido de agua a Crimea y asegurar que sea neutral Ucrania. Además, el multimillonario Mox hizo en las últimas horas una encuesta en sus redes sociales sobre este tipo de acuerdos de paz, con las opciones de decir sí o no que recibió una buena visita por más de la mitad de los encuestados. La conducta de Elon Musk provocó la furia de las autoridades en Kiev, así que el presidente Volodymyr Zelensky acudió a las redes sociales para ir en contra del empresario publicando su propia encuesta. Hizo la siguiente pregunta, ¿Cuál Elon Musk te gusta más? Tuiteó y acompañó la pregunta con dos opciones, el que apoya a Ucrania o el que apoya a Rusia. Fue la respuesta de Ucrania que le dieron a la propuesta del empresario y magnate de Tesla. ¿Qué opinan ustedes, amigos de Noticias de Última Hora, de la propuesta que ha lanzado recientemente de Elon Musk? ¿Creen ustedes que sea viable? ¿Qué opinión les merece este comentario? Y pues así está buscando Elon Musk, que se bajen los desideres entre las potencias y que el panorama no se salga de control o que pueda también salirse de control el conflicto, que ya no sea solo en Ucrania, sino que pueda ser regional. Esperamos sus valiosos comentarios en la cajita de respuestas de nuestro contenido. En el video anterior les presentamos el informe de lo que había dicho el exdirector de la CIA respecto a la posible respuesta que Estados Unidos debería tomar frente a un inminente uso de armas nucleares de Rusia en Ucrania. Advertencia que habría hecho el líder del Kremlin recientemente en relación a los posibles ataques a territorios anexados ex-ucranianos y que pues ahora serían ataques a territorio ruso después de la anexión. Pues les había quedado debiendo las palabras del exgeneral de 5 estrellas del ejército de Estados Unidos. Hablamos de David Petrao. Aquí está lo que dijo recientemente. Solo para dar una hipótesis, responderíamos liderando un esfuerzo de la OTAN colectivo que eliminaría cada fuerza convencional rusa que podamos ver e identificar en el campo de batalla en Ucrania y también en Crimea y cada barco en el Mar Negro. Los expertos dicen de que llegarse a presentar una respuesta como la que está diciendo hipotéticamente el exdirector de la CIA sería el inicio de una tercera guerra mundial pues eso sería que el país del norte interfiriera directamente en el conflicto entre rusos y ucranianos. Ahora, el portavoz del Krenin ratificó la posición de la Federación sobre el uso de armas nucleares y estas son sus declaraciones. En nuestro país el uso de las armas nucleares se produce solo sobre la base de lo que se establece en la doctrina pertinente. Muchísima atención porque en las últimas horas Rusia ha rechazado la publicación de medios occidentales diciendo que Rusia pues tiene la intención de realizar pruebas nucleares cerca de los territorios de Ucrania. Peskov también dijo recientemente los medios de comunicación occidentales, los políticos occidentales y los jefes de estado hacen muchos ejercicios refiriéndose a la retórica nuclear de este momento. No queremos participar en eso, subrayó este martes el portavoz del Krenin, Dmitry Peskov. Recordemos que New York Times informó recientemente que la organización del Tratado Atlántico Norte OTAN advirtió a sus países miembros que Rusia planea realizar pruebas con armas nucleares cerca de Ucrania. Según el medio al hacerlo, Moscú pretendería demostrar que está listo para utilizar armas de destrucción masiva y por eso también están preocupados y que no han podido detectar para dónde se fue el submarino nuclear, el Belgorot. Recientemente apareció por el Ártico y desde el diario La República, pues, asombrados a través de los informes de la OTAN dicen que no han podido conectar o interceptar o saber el camino que ha tomado el submarino que tiene una de las mejores capacidades y que tiene una de las mejores tecnologías más modernas y que no tiene homólogos en el mundo y que allí podría estar cargándose lo que es una de las ojivas nucleares conocidas como el Poseidón. Entonces, esto también está sucediendo. Es reciente, de las últimas horas. De otro lado, el Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas ha dado a conocer que está avanzando aceleradamente el entrenamiento de los voluntarios y reservistas que van a ir al frente de batalla a luchar con el ejército de Rusia a reforzar la operación militar en Ucrania. Esto dijo el funcionario Slavo este martes de cómo avanza la convocatoria que se habla por lo menos de que ya son 200.000 reservistas que están listos para ir a reforzar la línea del frente de batalla de Rusia. Más de 200.000 personas fueron reclutadas por el ejército ruso en las últimas dos semanas. La cifra fue brindada el martes por el ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Recordemos que Putin anunció que son 300.000 reservistas que harán parte de la movilización parcial anunciada por el Krenin para ir a defender los territorios ocupados por los rusos. Y según Shoigu, el personal reservista y voluntario está siendo entrenado por personal militar con experiencia. Para adaptar a los reclutas a la situación de combate lo antes posible, se está llevando a cabo un entrenamiento adicional con ellos bajo la dirección de oficiales con experiencia de combate. Las cosas en el frente de batalla no están fáciles para los rusos y están teniendo lugar enfrentamientos muy duros en el sur y en el este del país agrícola. Así lo ha dado a entender el portador de la defensa de Rusia, el general Igor Konachenkov, recientemente en su informe diario. Según el Ministerio de Defensa de Rusia. El enemigo logró penetrar niveles profundos de nuestra defensa con unidades de tanques en dirección a Solota, Valka, Aleksandrivka. El presidente de los ucranianos también habló de los avances de la contraofensiva. Según Abia.pro, diario militar El Lado, relata que en las últimas horas un conjunto de siete vehículos blindados de transporte de personal adquirido a Ucrania, fue destruido en la región de Gerson. Informes preliminares. Dan cuenta que el convoy que intentaba una ofensiva en una de las direcciones cayó en una trampa que le tendió la línea del frente ruso que preparó una arremetida inesperada a los vehículos de combate apostados en las vías, mientras que otros vehículos tomaron posiciones defensivas, pero luego de varios minutos de lucha también fueron destruidos por la artillería rusa y la aviación eslava. Esto supone un revés para el ejército ucraniano, pero también hay que acotar que el ejército de Zanensky, a pesar de las pérdidas colosales que está teniendo en el terreno de batalla, sigue avanzando, capturando más localidades que estaban en control de los soldados rusos. Medios eslavos dicen que el ejército ucraniano ocupó Davidov Brov en la región de Gerson con pérdidas cuantiosas en equipos militares y humanos. Hace unas horas el ejército ucraniano logró ingresar en el asentamiento de Davidov Brov en la región de Gerson. Esto evidencia las imágenes que están siendo publicadas por los militares. Las tropas ucranianas han tomado el control de esta zona ubicada en la orilla oriental del río Oskol. De hecho, hoy las tropas ucranianas controlan por completo la orilla oriental del río Oskol, uniendo fuerzas tanto al sur como al norte de Voslapka. Canales especializados en temas militares que siguen día a día. Los acontecimientos en el conflicto dicen que las pérdidas para el ejército de Ucrania han sido más severas en equipos y personal, más que para los rusos, que han sido criticados por retroceder ante la contraofensiva ucraniana, teniendo que replegar las tropas a posiciones más seguras. Se hablan de avances ucranianos por la zona del río Nipier a interceptar los puentes de Novakajovka que conecta a Gerson con todo el territorio de Rusia. Y debemos informar también que resulta muy difícil la situación en el frente de batalla, pues allí las pérdidas de unidades de combatientes ucranianos es bastante alta. Pero al parecer, el número de combatientes ucranianos es mucho mayor a los rusos que están en la retaguardia y por eso han tenido algunos avances los ucranianos en la contraofensiva. Pero el costo ha sido gigante ya que la aviación aeroespacial rusa ha propinado golpes bastante significativos a los convoys que quieren romper las líneas del frente ruso. Algunos reportes de medios de Davos dan cuenta que recientemente se habría reportado incidentes en la línea del frente de Ucrania por parte de Fuego Amigo que inesperadamente lanzó misiles contra las mismas tropas de Zelensky, versiones que han negado desde el mismo ejército ucraniano. Y por otro lado, expertos en temas militares aducen que las cosas en el campo de batalla son muy delicadas para cada bando. Específicamente se habla que en Gerson, allí el ejército ruso tiene un panorama bastante complicado pues el número de hombres es menor a los que están avanzando para tratar de atacar estas posiciones de los eslavos por parte del ejército de Ucrania, abriendo varios frentes para poder infringir daño a la retaguardia, jugando a favor de los ucranianos el tema de la inteligencia que está suministrando el bloque militar y el número de personal que está siendo entrenado y llevando a cabo allí en estas zonas donde están luchando contra Rusia, así como la cantidad de equipos que les están siendo suministrados por la OTAN y Estados Unidos a los ucranianos que están luchando allí en el este contra los eslavos. La tenencia de este territorio anexionado, estamos hablando de Gerson, dependerá del movimiento de los refuerzos que prometió Putin para la salvaguardia de la retaguardia y cumplir con defender este territorio ex-ucraniano y que ahora Rusia no hace parte de su integridad territorial vía referendo y posterior aceptación vía decreto sanción presidencial por parte de Putin y en las últimas horas la aceptación que dio la Duma estatal, pero se está esperando que la situación escale, pues este 4 de octubre se reunía el Consejo de Seguridad de Rusia donde se ratificaba la anexión de los territorios a la federación y esto suena prácticamente a una declaración de guerra pues la federación ya vería la situación en estas zonas como una agresión a su propio territorio y desde Ucrania el mismo Volodymyr Senesky mucha atención en las últimas horas firmó un decreto desconociendo estos referendos y sus resultados y exigiendo al ejército de Ucrania recuperar los territorios a cualquier costo. Y bueno señoras y señores viendo un poco más allá lo que está sucediendo en el frente hay que acotar que si bien es cierto que la ayuda de la OTAN ha sido fundamental la estrategia del repliegue de hombres rusos según los expertos obedece a un inminente cambio de la dirección de la guerra que ha dado el Ministerio de la Defensa de Rusia pues todo indica que ahora no significa mucho en cuanto ganar terrenos a cualquier coste sino mantener la lucha intactas a las tropas rusas causando las mayores bajas al ejército ucraniano. Algunos expertólogos indican que los movimientos de retraso o los conocidos repliegues que está haciendo Rusia podrían obedecer a nuevas estrategias tácticas militares de reagrupamiento para que el enemigo traspase las líneas y siga su desgaste pues ya se está a la espera de los 300.000 reservistas y equipos militares que se están esperando para fortalecer la retaguardia dejando acumular las fuerzas y esperando las órdenes para organizar la contraofensiva rusa para defender los territorios de la nueva Rusia. Bueno y muchísima atención amigos de noticias de última hora hay una gran polémica por la acción que ha hecho el gordito Kim Jong-un en las últimas horas pues asustó a Japón asustó a Corea del Sur porque realizó el lanzamiento de un misil balístico que cruzó Japón la información es que la respuesta por parte de Japón Corea del Sur y de Estados Unidos es que iniciaron ejercicios militares con las fuerzas armadas de estas tres naciones en respuesta a esta acción por parte del gobierno de Kim Jong-un mediante un comunicado emitido este martes el ejército de Corea del Sur ha informado que las maniobras responden al lanzamiento del misil balístico que sobrevoló Japón y que ha obligado a parte de la población a que se refugiara ante el lanzamiento de este tipo el primero que se realiza desde 2017 se han visto casas F-15 F-16 maniobrando en el marco de un simulacro de un ataque de precisión aire-tierra que serviría para defender el territorio ante un verdadero ataque de Pyongyang el objetivo de los ejercicios virtualmente se encontraban frente a las costas de Gunsam según ha confirmado la agencia de noticias norcoreana Jong-un el ejército ha precisado que con este ataque combinado las fuerzas armadas de ambos países han demostrado la capacidad y voluntad para responder de forma decisiva a cualquier provocación por parte de Corea del Norte y su habilidad de atacar el origen de las provocaciones con la ayuda de la alianza es la respuesta por parte del ejército en este sentido desde Seúl aseguran que las fuerzas surcoreanas mantienen una postura preventiva y supervisan los acontecimientos en la zona con ayuda de Estados Unidos en el marco de una estrategia de defensa coordinada por otra parte las fuerzas de autodefensa de Japón y el ejército realizaron ejercicios militares conjuntos al oeste de la isla japonesa de Kyushu informa la oficina del Estado Mayor Conjunto japonés ha indicado la entidad militar que este ejercicio bilateral reafirma la preparación de las fuerzas de autodefensa de Japón y de las fuerzas armadas de Estados Unidos lo que demuestra la voluntad y la estrecha cooperación sin fisuras entre Japón y Estados Unidos para responder ante cualquier situación Corea del Norte disparó el sábado otro misil balístico no identificado hacia el mar de Japón llevando a cabo su cuarta prueba de este tipo en la última semana y muchísima atención cerramos con este dato en las últimas horas diarios estatales chinos están advirtiendo de graves consecuencias o secuelas incluso el inicio de una guerra nuclear si Ucrania se uniera a la organización del tratado atlántico norte sería recordarles que nuestro país también tiene varias armas de destrucción si hay una amenaza a la integridad territorial de nuestro país para proteger a Rusia y a nuestro pueblo sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance según un artículo publicado este domingo por el diario chino global times de propiedad estatal el ingreso del país ucraniano a la OTAN como lo ha solicitado Vladimir Senensky conduciría a una escalada inevitable esto habría provocado las amenazas del presidente ruso Putin de usar armas nucleares contra occidente en esta línea el diario advierte que en el caso de que se realice el ingreso todos los países europeos temblarían bajo la sombra de una posible guerra nuclear en ese caso no habrá seguridad para nadie ni para Ucrania ni para el mundo se lee el artículo también la información dice y enfatiza que estas acciones de Washington muestran la intención principal que es avivar las llamas de la guerra y no poner fin al conflicto Putin reconoció el 15 de septiembre de manera pública que China ha expresado cierta preocupación por la operación en Ucrania ya que los dos países han tratado de alinearse en como evaluarte para occidente el presidente de Ucrania anunció en las últimas horas su decisión de pedir el ingreso a la OTAN por procedimiento de urgencia confirmando de facto que el país pertenece a la alianza atlántica respuesta de Estados Unidos que le dijo que por ahora no que lo interesante y lo que les importa ahora es seguir apoyándolo militarmente pues las declaraciones de Senensky se han producido también poco después de que Vladimir Putin proclamara la anexión de las cuatro regiones que ustedes ya conocen que son Saporilla Gerson Donetsk y Lugansk y días después de los referendos celebrados en septiembre en la referida zona los lectores decidieron decir sí a la adhesión de sus regiones a la Federación de Rusia y pues esto ha provocado la respuesta por parte de Ucrania de buscar el brazo o buscar el ala de la OTAN para en el caso de que desde la Federación de Rusia ya se escale la situación pues pueda tener una mayor oportunidad de apoyo militarmente Ucrania para seguir luchando contra Rusia lo dejamos así por el momento a ustedes muy amables y muchísimas gracias por su audiencia los invitamos para el próximo video si son nuevos los invitamos a que también se suscriban al canal a que activen la campanita roja de notificaciones nos dejen su comentario en la cajita de respuesta muchas gracias a todos Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo video estas son las noticias del día último minuto